que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver solamente bitcoin porque la verdad hay muchos temas viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma mixta algunas que todavía siguen subiendo y otras que caen por ahí vamos a ver a bitcoin que de hecho se mantiene por arriba de los 8 mil 700 mientras a la par ptc también vemos el mercado de forma mixta así que ese sería el panorama general donde la dominancia ha subido un poco y está en el 63.9% antes de empezar quiero aclarar unas cosas con respecto pues a lo que a lo que comentaba el día de ayer para los que no saben yo he abierto un grupo de trading de criptomonedas y que abajo en la descripción está el link para aquellos que quieran ingresar si ya que los registros se abren pues el día de mañana sólo va a durar dos días que son el día 5 y 6 y solamente lo abro una vez al mes o sea ya ha pasado el día 6 ya tendrán que esperar hasta el otro mes para poder registrarse si alguien quiere o tenía pensado entrar así que mañana se abren los registros otra cosa para aclarar es que con respecto a la entrada mucha gente se ha confundido y creo que no entendió lo que yo dije en ese vídeo no lo vieron hasta el final no sé cuánto vale la entrada 80 dólares sí pero actualmente hay una promoción del 50 por ciento de descuento entonces cuánto está la entrada ahorita en el mes de marzo pues en 40 dólares si de hecho aquí está por la parte de promociones que para poder acceder a ese descuento pues simplemente es cumplir esta actividad que es muy sencilla es fácil y esto se hacen que en 35 minutos si ya estarán accediendo al 50 por ciento descuento que suscribirse a mi canal poner un comentario ya de hecho y puse los links para aquellos que ya lo quieran ir haciendo y bueno ya mañana empezar los registros que por cierto les agradezco que ya muchas personas pues han ido entrando en el en el grupo entonces bueno ahí pues va a estar de también recuerden que ya para el segundo mes van a poder conseguir referidos que por cada referido van a poder ganar 10 dólares y además va a haber un sorteo mensual dentro de los miembros vip o sea los que hayan entrado pues a mi grupo donde va a haber dos ganadores cada uno de 50 dólares así que pues en cuanto a las señales yo creo que he demostrado bastantes cosas hace dos semanas mostré pues mis resultados en cuan fury que es muy complicado de muy pocas personas han conseguido esos resultados que yo hice y además pues he ido también trabajando con una y obviamente una estrategia y mi experiencia con las altcoins y también pues he ido obteniendo resultados sí entonces pues para el que quiera entrar ahí está aquí está muy bienvenido y al que no pues tampoco no pasa nada no así que aprovechan esta promoción también vi que otra me preguntaron que bueno y para el siguiente mes en cuanto va a estar pues también va a haber muy buena promoción pero ya no será el 50% y antes de pensar en el 2 pues hay que hay que primero estar en el 1 si hay que primero ver el primer mes así que bueno y aclarado ya varios puntos bien ahora sí vamos a empezar vemos esta noticia donde la corte suprema de india elimina prohibición de comercio de criptomonedas la verdad es que es una muy buena noticia para el mercado ya que era una situación complicada la que se estaba viviendo por esa prohibición y ahora pues ya el mercado puede surgir en dicho país sí así que esto fue una medida que fue tomada en 2018 y que ahorita la corte dice que no que no se pueden prohibir no o la forma en que lo han hecho pues no ha sido la mejor así que es muy buena noticia vemos que peter chif dice que hay que vender bitcoin ahora han dado que el recorte de las tasas de interés de la reserva federal pues no han conseguido elevar el precio de la moneda así que este señor que la verdad ya empieza a ser un poco tedioso acá que con sus comentarios no tanto como faketoshi pero sí que empieza bueno a ponerse muy tedioso aquí en el en el mercado vemos aquí que el precio de bitcoin alcanza puede alcanzar los 135 mil dólares dice que es un sentido común según willy wo así que se mantiene pues bastante alcista donde su estadística su pronóstico pues bueno dice que podría alcanzar los 135 mil e incluso hasta los 250 mil no le decía willy wo a max keiser vemos esta noticia donde la habrá causado mucha polémica en las últimas horas y es que casas de cambio y steemit usaron fondos de sus usuarios para contra la controlar la red de steam lo cual obviamente eso es pues muy negativo no porque se ve que la red pues había centralizado y bueno se hizo todo mal prácticamente qué fue lo que pasó según lo que he podido entender justin son pues dijo que la red estaba siendo atacada por algunos hackers si en desde ese punto decía que estaba siendo atacada y entonces se debía de tomar una votación entonces iphone de intervinieron en exchange y con esa enorme cantidad de de fondos que tiene que son de los usuarios pues hicieron unas votaciones y eso no está bien y así que esa forma de hacerlo pues la comunidad ha reaccionado no porque eso no sé eso no debería suceder va en contra después de todo sentido por lo cual todas las denuncias fue hacia justin son que recibió muchísimas críticas en las últimas horas y también los CEOs de los exchange que participaron que fue polonix que bueno del dueño es pues justin son steemit que de hecho mismo fue comprado hace poco por pues por justin son también pero lo curioso fue que participaron otros exchange como hobby como binance que también estuvo metido en la polémica y bueno dicen que la comunidad que no fueron ninguno hackers que simplemente fueron los 21 delegados o testigos que elige la comunidad con sus votaciones que querían hacer esta actualización o este ford que hicieron hace poco para que esos grandes votos no hicieran efecto en el mercado pero al final bueno estos exchange no caso de cambio pues decidieron utilizar esa gran cantidad para votar y obviamente eso desbalancea lo que se realmente se quiere no como steemit pues ha sido centralizada bueno vemos aquí que de hecho directivos después de toda la polémica directivos de binance y tron se retractan por la toma de control de la red steam si por lo que hicieron porque la verdad estuvo mal o sea eso no se puede hacer entonces el CEO de binance pues dijo que se disculpó de cierta forma y que iba a retirar pues su participación de la votación no de lo que acaban de hacer de esta votación que bueno el principal aquí de todo el tema fue justin son entonces binance empieza a retractar justin son también jovi también vemos que retira los votos de steam y admite que moviliza los fondos de los clientes o que lo movilizó entonces bueno hay como ven toda una polémica que sucedió aquí alrededor de de steemit que involucró a justin son al CEO de binance bueno change importantes y todo mal si todo se hizo mal y pues ya dicen que van a retirar los votos y bueno ya están aceptando las disculpas y ojalá pues algo así no vuelva a suceder porque ha sido un poco lamentable esa esa situación una gran polémica que ha habido en las últimas horas realmente vamos a ver otras noticias donde el líder legal de pwc dice que cardano es una gran parte del futuro descentralizado así que realmente positivo y buenos elogios para cardano vemos que la nueva tarjeta de débito de up hold te permite pagar con bitcoin ripple y oro así que interesante esta nueva tarjeta aunque de momento sólo estaría para usuarios de eeuu vemos por aquí que la industria de minería de criptomonedas en china revive para el halving de bitcoin así parece que ya empiezan a funcionar otra vez a retomar actividades luego de lo que ha pasado allá autoridad supervisora alemana declara las criptomonedas como instrumentos financieros vemos que el lighting network es vulnerable a ataques de congestión de canales según un reporte esperemos realmente pues no pase a mayores la inclusión del propo no sería exitosa según reconocido desarrollador de teron así que bueno también aquí dentro de la comunidad teron algo que ha generado su polémica vemos que elon musk expresa su apoyo a dogecoin después de un reciente bashing en bitcoin no de la buena una caída que ha tenido curioso de esta persona que es muy conocida y que esté apoyando a doge vemos por aquí que la criptomoneda de la isla marshall se construirá sobre la blockchain de algorand así que algo muy positivo para ese proyecto vemos también que este importante banco turco es el último socio de binance para las transferencias de fiat a cripto y por último ahora hay más de 7 mil cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo así que también positivo por ese lado bien eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que todavía nos mantenemos negativos por debajo del azul que todavía mantiene este rally bajista de hecho va llegando ahorita a los 8 mil 890 vemos que aquí llegó justamente a este punto no lo logró superar y aquí nos mantenemos dentro de un rango todavía seguimos en el rango cosa que comentaba la semana pasada en la parte de abajo vemos que de hecho ha perdido fuerza en la direccionalidad alcista así que eso es algo negativo vamos a verlo en velas de un día donde aquí todavía se mantiene positivo por arriba de la de 200 pero negativo por debajo del azul que de hecho va llegando los 9100 que bueno ya es un área de resistencia lo positivo estás en la parte de abajo porque de hecho pues ha perdido fuerza en la direccionalidad bajista mientras los chores han empezado a subir así que parece que algunos empiezan a ponerse o haber bitcoin bajista vamos a ver aquí la gráfica de binance que por cierto en la descripción pues está el link y algunos tutoriales vemos que de momento trata de mantenerse con la media rosada si lo logra hacer pues realmente sería algo muy positivo y de hecho aquí ha formado un doble suelo lo cual también es algo importante no vea justamente en este punto donde la siguiente resistencia que tiene bitcoin está con la roja que de hecho están los 9.250 aproximadamente vamos a verlo en velas de un día que aquí pues se mantiene positivo por arriba de la roja pero negativo todavía por debajo de la rosada que de hecho sigue bajando y está ahorita en los 9.500 bien yo lo voy a dar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao